Un saludo amigos para WhatsApp TV Radio 379. En el programa de espectáculo turismo y mucho más con Paola Galvez, nos vinimos al evento del Urban Party Maturín 2023 que se está realizando en la Casa del Periodista. Y estamos con Edinson, quien es una de las partes organizadoras de este evento. Chau, bienvenido a nuestro programa y a WhatsApp TV Radio 379. Gracias, Eduardo. De verdad, súper contento con las respuestas que nos están regalando. Este, súper contento con lo que se está llevando a cabo hoy. Como ya saben, el Urban Party Maturín es algo súper diferente a lo que se vienen trabajando antes ya con Álvaro en la Casa del Periodista. Y bueno, hoy tenemos bastantes sorpresas en las cuales ustedes como están hoy presentes, muchas personas que nos esperamos que también estén. Bueno, y este evento, ¿en qué consiste? ¿Qué fue lo que, principalmente? ¿Qué fue lo que los motivó a realizar este evento? Bueno, yo por lo menos una parte personal que canto, entonces, a mí me gustó también como que incentivar a los talentos emergentes, que se ponen con la gente. Y me gustó también la parte en la que incentivar a los talentos emergentes a apoyar a este tipo de eventos. Pues como en eso vas a acabar el baile, van a ver otros artistas de diferentes géneros, que se llama Don, Vanas, eh... Diferentes, algo variado, algo para que las personas, tanto de edades pequeñas como de edades adultas, a la mamá, en total, vienen bailes de todo tipo, vienen millones de sorpresas, las cuales creemos que sean agradables. Venimos trabajando en este evento para que las personas tengan un tipo de discurso, de lo que es la parte urbana, artística, baile. Y bueno, esperamos que... Que sea todo un éxito, esperemos que, bueno, que todo se llegue a cabo y que vean mucha gente y que participen. Y también la participación a estos eventos. Llamaron también a esa parte urbana a que participen más para ver sus talentos y que más ellos puedan aportar. Sí, la verdad es que yo creo que hay bastante talento en el mismo tiempo, es como que hay que explotarlo, ¿sabes? Oye, ya bastantes personas tienen más talento, no solamente la música, sino también el baile, el arte, aunque vienes con lo alto que la persona tiene, es un tipo de que hay que apreciar. Claro, y también te vi que, además de esos talentos emergentes, también hay otros invitados especiales que ya tienen una trayectoria más avanzada y, bueno, más adelante les traeremos otras entrevistas de ellos. Así que, bueno, muchas gracias por su invitación y bueno, que todo sea un éxito. Saludos.